1 2 3 1 2 3 ah hola hola que tal miren no es tal cual una tal hacha es más como una es de cámara lenta yo creo que voy a estar voy a estar trabajando en algunos proyectos nomás que se los presumo este por acá estarán poniendo la imagen de como era y así nos quedó me encantó bastante bien me gustó y eso que no me gustaba mi personaje de maíz morales después de las películas y demás me empezó a gustar este custom lo hicimos queriendo y mola emular a lo que es la animación también hicimos un trabajo poco un poco de trabajo con la cara para que tenga unas manchas y se fusionará con lo que es el cuerpo no también trabajamos con las manitas así que pues es esto eso es lo que trabajamos en los presumo y también acá la cabecita un poquito más con detalle así es listo me gusta también aquí un detalle de la cara el cuerpo no sé a mí me gustó bastante y creo que se ve bastante bien en la cámara por ahí dejen los comentarios qué tal se ve les gusta no les agrada a mí me agradó muchísimo el trabajo vean y en algún momento la pintura ya se va viendo un poco más profesional de hecho lo hice al pincel así que por ahí coméntenme y el azul ese que les comenté de citadel no me patrocina pero citadel patrocíname híjole estoy enamorado de esta pintura llevo la verdad cara pero estoy enamorado de ella vean cómo me pinta bastante bien porque el traje era negro me gustó otra cosa que también les quiero presumir que vamos a hacer una dinámica acá y también me mandaron a hacer unas piscitas a ver se alcanza a ver unas piscitas vean que tiene la textura como si fuera una carnita no y está porque en algún momento me dice mi amigo que tenía o que me encargo de esta es que hay un dobi un saludo y mejorate me encargo porque sus tortugas no tenían estas piezas no de de este de las tortugas niña no tenían sus visitas y yo me decidí a hacer unas así que chéquenlas y ustedes díganme cuál les gusta más hice el esculpido de una de estas ustedes díganme cuál es cuál es la meca y cuál es la buena les agrada o no les agrada este tipo de piscitas la volteamos vale ahí está por ahí chequenla ustedes y díganle díganme cuál les agrada a obv si llegaron a este punto del vídeo sale nos vemos les dejo la cámara lenta y nos vemos en otro vídeo bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.